Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Para, para, para, para! Y se entra para el peral de los platos. ¡Ese es Rafa! Y José Luis, Jordi, Iván y Jessica. ¡Genario! ¡Gracias! Del AIF ha organizado este final y para el final. El año viene mucho más y mejor. Un abrazo para todos y para vosotros. ¡Gracias por asistir! ¡Ehhh Peña! ¡Que salen los peñadores! ¡Ehhh! ¡Ehhh Peña! ¡Que salen los peñadores! ¡Ehhh! ¡Ehhh Peña! ¡Adiós! ¡Loco! 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 ¡Que se mueva! ¡Que se mueva! ¡Que se mueva! ¡Que no vayáis de aquí vosotros eh! Lo que habíais llamado ahora, que no vayáis de aquí eh! Que ahora voy a tomar nota todo ¿Vale? ¿Eh? ¿Que ha ganado? ¡Diflecky! ¡A ver! ¡Los que! ¡Los que! ¡Los que! ¡Los que! ¡Los que! Ese es Rafa tío! ¡Campionísimo tío! ¡Joder! Bueno tío! Claro que sí. ¡Muy bien! La cancha de la suerte. Esa peñita. Hemos ganado, hemos ganado. Yo, la sombra. ¡Uuuh! ¡Mejor! ¡Ai, Spillor! ¡El violí, el violí! ¡No queda armonica, Rafa! ¡Dale la vuelta, dale la vuelta! ¡Ja, ja!